¡No, espera! ¡Te estás vengando! Curiosidades y más presenta Mauricio Ockman reveló la verdadera razón de por qué se divorció de Aislinn. El pasado 12 de marzo del 2020, la hija de Eugenio Derbez Aislinn y Mauricio Ockman anunciaron el fin de su matrimonio tras cuatro años. Pese a su divorcio, ambos actores mantienen una excelente relación personal y han sabido compaginar sus respectivas carreras con el cuidado de su pequeña hija en común, Kai. La causa de la separación no había sido muy clara hasta ahora que el protagonista de varios personajes lo dio a conocer. Aislinn y yo ya veníamos con complicaciones y había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico antes de lo del viaje. La serie de viaje con los derbez. Ya veníamos como con complicaciones y yo ya había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo. Le comentó a Jordi Rosado. A título personal, desde mi internamiento hace 15 años nunca he dejado terapia. De repente empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo. De repente empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo. Relató Mauricio. Siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos como sucedió y a transitar los cambios de la relación. El actor confesó que tomó la iniciativa para reconocer que era momento de terminar con la relación y en mi caso porque cada quien lo vivió distinto. A mí me tocó ser el que volteé con Aislin en un momento y decirle Ais, creo que estamos en caminos distintos. Y creo que le hemos echado ganas durante 5 o 6 años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, te quiero muchísimo, tú a mí hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío. Pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío. Y nos estamos metiendo el pie. Y me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza, mencionó el actor. Dejó claro que el reality de Viaje con los Derbez no fue el detonante de la ruptura, pero acrecentó que ambos tenían diferentes intereses. Sin embargo, el actor Mauricio Ockman asegura que eso no ha minado el amor con Aislin Derbez, solo se transformó. Sí, estuve muy enamorado de Ais y la quiero muchísimo. Creo que hemos sabido transitar el cambio de la relación, la mutación de nuestra relación y de repente entender ella hacia dónde quería ir, lo que quería, lo que quiero, son cosas distintas, comentó. Entonces fue llegar a ese estado de entendimiento de que somos familia por Kai y nos acompañamos. Hablamos diario todos los días, ella se apoya en mí y yo en ella. Y hemos armado una bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre donde lo que quiero es que sea feliz y ella me desea lo mismo, comentó en esta entrevista Mauricio Ockman. ¿Y tú qué opinas de las razones por las que esta pareja se divorció? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.